Hola mis amigos estamos con un nuevo video de mi canal y estamos acá en un nuevo juego que se llama que bueno no se como se llama pero es un juego de carros donde tenemos que pues básicamente jugar de carros entonces pues bueno como ven yo tengo un tipo lamborghini no se como es algo así se llama Toro Ponex no se si lo miren pero bueno también tengo este disque opera tengo un opera puede que se sube el señor tengo un opera también tengo este de un Walt no se que es este tengo este el carro mas rápido que tengo creo que es este que cargo ahorita este es el mas rápido que tengo como no se si se alcanza a ver acá que dice dos mil doscientos doscientos quince de velocidad no se si es velocidad o kilómetros pero en doscientos quince no puede ser hasta ahorita podemos llegar miren este carro tiene el motor a ver si lo ven que hacer tiene el motor atrás entonces es como también le puse esto le cambié a este color le puse esto le cambié de patrón de llantas y bueno amigos perdón por ese cortecito pero ya volvimos el carro que quería comprarles de hecho no les mostré es este exactamente miren es este mero mero este es el mero carro que quiero comprar entonces uno puede ser entonces 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 le voy a mostrar cuanto vale vale tres mil tres mil uno tres no se cuanto vale pero voy a buscar no trescientos a ver me pase aquí va ahí va este es este vale trescientos treinta y un mil texales este carro que me quiero comprar también está este aunque este tiene un poquito más quiero ver aceleración este tiene este ahora quiero ver este si este tiene un pelín más de aceleración pero casi es básicamente lo mismo ocho segundos de aceleración uno punto uno punto cinco aceleración cuatro segundos para acelerar a máximo este cambio está muy bueno ah miren este tres este dos pero bueno ya dejemos de hablar pero bueno pues sí como les estaba diciendo el carro que me quiero comprar es este vamos a abrirla que donde bueno perdón por los cortes que han estado sucediendo sucediendo entendíis porque es que es que es porque mi cámara ahora está como un poco mala no sé esta afirmination no sé que tiene pero a cada rato se anda parando la grabación pero bueno ya volvimos tal vez lo arreglé después pero bueno yo quería jugar una carrerita de de esta puede alguna cualquiera carrera nada más para ganar un poco de dinero hecho nada más para completar los 31 a bueno espera mejor voy a jugar este vamos a jugar eh a ver ya mejor hay que jugar uno difícil es ver este circuito no a mí no me gustan circuitos esta es alrededor del mapa este me gusta este estaría este me gusta este el alrededor del mapa el alrededor map está en progreso mientras vamos voy a ir a voy a ir no 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 me de es que me quede trabado justo ahora salte salte voy a agarrarme cual carro y me agarraré este carro como subino el carraxo esto ya comenzamos ok perdón por ese cortecito pero ya volvimos estamos en una carrera rápido de furiosos entonces pero bueno acabamos ya por cierto creo que me acaban de ganar yo voy creo que en segundo pero ni modo panelen que ya perdí ya perdí no ya me adelantaron pues 0 que digamos rápido corre 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 porque libre soy corre porque derrapa acá para poder pasar esta curva un poco de rapiño de rapiño ok rápido rápido ah no quiero que derrape ya por dios ok ya acelera máxima potencia que no me ganese que como no puede ser que me ganó no yo quiero otra carrera otra carrera otra carrera otra ¿qué? ¿cómo que carrera en progreso? ok bueno mientras ellos hacen su carrera oh bueno ya ok vamos a hacer esta última carrera para pues ok esperen un momento ya estamos acá en la carrera y bueno solo tenemos un contrincante entonces pues bueno vamos para allá ok creo que esta carrera la vamos a ganar muy muy fácil que estamos con un contrincante pues se podría decir que no tan bueno no tan bueno jugando supongo vieron ese derrape fue genial acá hago un derrape para siempre hago derrape yo para no chocarme pero cuando se me descontrola el carro ahí si es feo 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 ok no sé si ustedes vieron pero me caí del mapa me caí del mapa literalmente no sé no sé no sé en qué parte fue pero me caí del mapa se cortó la grabación pero no pude no pude grabar no pude grabar la re no pude grabar la reacción no puede ser y lo peor es que me ganaron 100 segundos pueden creer esos 100 segundos ok vamos a hacer una última carrera de este juego a ver quién es el que gana de él yo yo creo que voy a ganar esta vez voy a ponerme en las las playdoras la playlist no contó rápido rápido qué o sea what ay como me cae mal ok vamos que lo podemos alcanzar todavía como me cae mal este juego ok tal vez y se choca o algo así pero definitivo odio con mi alma odio toda o sea odio con mi alma este juego me cae muy mal me hizo perder me hizo perder a ver si vamos a ir a máxima velocidad vamos a ir pero recios si voy a sentir contrario que estoy haciendo que estoy haciendo ok este juego es tarde contra triple mega super 34 trabado o sea ya no quiero jugar este juego que se vaya la papaya este juego es demasiado malo este juego es demasiado malo conmigo y encima me caigo en agua genial genial como todos los días claro como cualquier día ok ya definitivamente ya ya ni siquiera puedo hacer otra de la cara o sea o sea o sea vamos a despedir hasta acá el video porque pues Marta pero bueno amigos espero que les haya gustado este video si les gustó denle like y si no también pues nada más quisiera adiós